Bueno, tú lo querías. Ahí está mi amigo, John, 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 John. Vulnerazo para la gente de producciones, filmaciones John, lo máximo. Vulnerazo que levante la mano. Ahí está John. Vulnerazo para ti, hermano. Para Percy, Chiri. Con los amigos de Turgovics, Cajamarca, Roja, Roncal, Elmer, Cusquichicón. Zapatea, Zapatea. Con la auténtica generación. Fernando Calanías, F.C. Producciones, el hombre más serio de Cajamarca, lo máximo. Y dice. Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis omejas. Voy caminando por mi cerrito, voy pastoreando mis omejas. Cholita linda, prenda querida, dame tu porcho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu porcho de colores. Cholita linda, prenda querida, dame tu porcho de colores. Que la borrasca ya se amesinaba, yo me recuro, cholita ve. Que la borrasca ya se amesinaba, yo me recuro, cholita ve. Ahí en la loma vive mi chola, cuida con gusto su alberca. Desde lo lejos se ve su choza, y entre las rocas su alcaicay. Ahí en la loma vive mi chola, cuida con gusto su alberca. Desde lo lejos se ve su choza, y entre las rocas su alcaicay. Yo soy un cholito, un cholito cordillerano, un hijo del Sanzara. Yo soy un cholito, un cholito cordillerano, hijo del Sanzara. Al pie de cuyos bebados el hombre va divizando su tierna amargura. ¡Ay, ay, ay! ¡Su tierna amargura! ¡Ay, ay, ay! ¡Su tierna amargura! ¡Rrrr, rrrr, 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 rrrr! ¡Cruchito, cómo bailes tu público de Trujillo Comodosa! Por esas alturas donde el bóndor vuela y la vicuñaz corre Por esas alturas donde el bóndor vuela y la vicuñaz corre Voy recorriendo distancias en busca de mi cholita, a que le he querido tanto Voy recorriendo distancias en busca de mi cholita, a que le he querido tanto A que le he querido tanto A que le he querido tanto Agustín Fiesa, así te quiero ver zapateando Yo tuve un amor serrano, yo tuve un amor serrano que me amaba con locura Con locura, con locura Usted lo conoce Yo tuve un amor serrano, yo tuve un amor serrano que me amaba con locura Con locura Así Ella siempre me rogaba, ella siempre me rogaba, le diera su pateadura Cuando yo por complacerla, cuando yo por complacerla, cuando yo por complacerla Del huevo se me prendía, del huevo se me prendía y alegre me acariciaba Del huevo se me prendía, del huevo se me prendía y alegre me acariciaba Este es el amor serrano que mi juventud tenía El día que la pateaba, más alegre amanecía Este es el amor serrano que mi juventud tenía El día que la pateaba, más alegre amanecía El día que la pateaba, más alegre amanecía El día que la pateaba, más alegre amanecía Buena Guayroquito Eso, mamita Hey, hey Una, mamita, dora, mamita Dale, toma, toma, toma FC Producciones Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, quizá Rico Cantando, heavy Eso Otra vez Rico, mamita Rico, mamita Rico mamita, rico mamita Dale Dale con la boca, dale con el caldo Y la palmas Arriba la barretos Trujillo Gracias mi amor Gracias Bueno esa es la gente, el líder de carrocería Dion La gente, lo máximo Cerca del mercado La Armelinda